Hola que tal gente, estamos acá de regreso en Minecraft, vamos a comenzar una nueva aventura, estamos aquí con los integrantes de Popocraft original, solo que esta serie no es Popocraft y una de las diferencias como pueden ver estamos en 2.0 al menos nada más para mi, pero todos los demás se imaginan sus caras y ya quedó, ahí vamos a poner unas fotos de cada uno y pues eso, se los imaginan, vamos a dar inicio a una nueva aventura, que vamos a hacer en esta aventura, no estamos seguros, pero tenemos claro que vamos a tener muchas aventuras, muchas risas, muchos jajas, muchas funas y que va a ser grabada en vivo en Twitch, tenemos muchas expectativas, así que vamos a presentarles a los integrantes originales de Popocraft, del lado derecho del osito tenemos a el verde, saluda verdad por favor, él es el verde, menos derecho pero derecho también tenemos a Fercito, saluda por favor Fercito, de lado izquierdo tenemos a Faren, por favor saluda Faren, buenas tardes, y en el centro porque es muy importante tenemos a Yoda alias el Wicho, saluda por favor Wicho, buenas tardes, y pues nada vamos a comenzar esta nueva serie, ya listo, ya 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 ¿En dónde nos vamos a quedar o qué? En el spawn, ¿no? Sacada, sí, 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 precisamente Fercito dijo no se alejen mucho del spawn Uy, ¿y tú le crees? No hermano, escribe, nos deja y se va algo a... Sí es, sí es Se va a mil bloques de nosotros Vamos a creerle el día de hoy, ¿no? Está bien Tres horitos después ¿En dónde estás? De esos otros dos del mapa Uy, no ¿Cuáles son tus coordenadas? No, pues 27 y 51, ¿no? Pues súmales tres mil bloques a cada uno Y ahí me buscas, no te pases ¿Sabes? ¿A qué me llegó un olor? Sincronizada Pues date Está chido cuando se te antoja algo y casi luego luego te lo comes o así En un lapso corto de tiempo consigues comértelas como... Las quesadillas de la tía Rosa No, eso me parece... A mí me pareció un poco una falta de respeto a la quesadilla Decir que la auténtica quesadilla es con tortillinas tía Rosa, ¿eh? No hermano, es que no le saben ¿Cómo vas a hacer una quesadilla con una tortilla de harina, hermano? Exactamente O sea, todo el mundo sabemos que esas son sincronizadas Claro, claro Esas son sincronizadas Y si en el comercial hubiera dicho La auténtica sincronizadas con tortillinas tía Rosa Pues te la creo Pero dice... Sí, sí, sí El comercial dice la auténtica quesadilla Entonces... A mí, a mí no me gusta No me convence lo que me viene a decir ese chavo Bastante mal, ¿eh? La neta Sincronizadas y lúmero rico con... Pero la sincronizada lleva jitomate Pues no lo sé Siempre Para mí la sincronizada solo lleva queso Oaxaca y jamón Pero tú le puedes poner lo que a ti se te antoje Porque yo he comido sincronizadas con piña y katsu Y he comido sincronizadas con jitomate y cebolla Entonces... A mí se me antojó una Pero el core, la base de la sincronizada Al menos desde mi punto de vista es Queso y jamón Es lo necesario para que sea una sincronizada Además de la tortilla de harina, claramente Yo digo que el verde se merece un banamex, ¿no? Una motodita de 15 minutos y ya ¿Cómo que haces? ¿Cómo haces esas preguntas, verde? ¿No has visto cómo se ponen a discutir luego? La gente Que si las quesadillas llevan queso o no Mira, yo soy una persona que respeta la libertad de opinión ¿Es tu quesadilla? ¿Tú decides qué ponerlo o no? ¿Tu quesadilla? ¿Tu decisión? Es mi quesadilla y decido poner tortilla de arroz Mira Mira ¿Te quieres retirar, por favor? Mira Mira, es que es una sincronizada Es como si yo agarro y digo Es mi pizza Y por eso decido usar pan para hamburguesa Y carne para hamburguesa Pero es una pizza, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo le llamaré pizza Pero todos sabemos que es una hamburguesa Lo mismo va a pasar ahí Es mi quesadilla Todos sabemos que estás hablando de la sincronizada Pero pues Ahora sí que si a ti te tranquiliza sentir que es una quesadilla Adelante A mí sí me gusta la pizza con piña A mí también ¿Quién está hablando de la pizza con piña? Tú nada más estás metiendo temas así a lo meco Para que la gente se enoje Mi jefe una vez cayó en un video de Gemino No te pases Ya sabes Todos los jefes tienen su bocina a tope, tope Cayó Cayó Y yo nomás me quedé riéndome Estuve en nada de decirle dónde te sentaste Pero mejor de que no Que es el jefe Uy, encontré un pollo Lo voy a matar ¿Ustedes no les asusta cuando se rompe una herramienta? No Estás bien Que me cisco Vete ya Si nunca hay un transmotivo Para seguir conmigo Para seguir conmigo Para que continuar Para que continuar Es mejor Terminar conmigo Para que seguir conmigo Esperando a trabajar Que me morí Cuidado porque nos salta el copieta Oiga Amanda, creo que ya sé dónde voy a hacer mi casa Pero no me regañe No, te quiero nada ¿En el cielo otra vez? Sí ¿Viste? Pero, 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 pero Es que, es que mira hacia allá Hacia donde estoy viendo Casi hasta el fondo Hay una montaña que tiene como tres picos Donde perfectamente puedo hacer una casa Oye hermano, ya estoy construyendo mi casa acá No me dejen sol, por favor No te preocupes Hago unas carreras que lleguen hasta acá Oye, si está lejitos la casa No te voy a mentir Pero si la hago lo suficientemente grande Pues ya llegamos en corto No, por favor Si empiezas No Es el otro tenis Oh bueno Ah bueno Y aquí empieza el conteo El cárter, una muerte Sí, sí, sí Oye, si sabes que no sirven las puertas O sea, literalmente pueden entrar por donde quieran Es verdad, bueno Parece que las paredes van a ser un poco necesarias Sí, es lo que, es lo que dije al inicio Creo que me faltan paredes Aunque de hecho no, mira Listo, ya no pueden entrar Ah, qué capo No Uy no Gücho, ¿dónde te paraste? Ya tengo para hacer camas ¿Cuántos somos? Cuatro, ¿verdad? Bueno, voy a hacer cinco Porque el verde también va a venir Mira, Gücho Voy a dejar la tuya al lado de tu perro ¿Dónde está el fercito? Uf Sí, no le caballo, hermano Déjame la Ahí en la casa Me lo escucho también Ya ves ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ah, sí Cuando empezamos el stream Les empecé diciendo Dijo el fercito que no nos alejáramos mucho del spawn Es que me encontré en una aldea Qué maravillosa vista, ¿no? No veo Saludos No sé si el lobes es capaz de plasmar lo que estoy viendo en el stream Pero se ve muy bien Por ejemplo, de este lado El desierto Allá está una Oye Y de hecho Pareciera que la tierra no es plana, ¿no? Porque si ves hasta el fondo Hasta parece que hay una curvatura Háganse la lista de De qué vamos a querer de estos fulanos Encantamientos De Christmas Pues lo típico De eficiencia Y rompibilidad Reparación Protección La protección O un zancuditas El zancuditas Es como los tótems del Minecraft, ¿no? Que se rompen cuando te dañan Como el de la vista Exactamente Por eso me acordé Pobre tipo Pero también Paquenda de chismos ¿Qué habrá sido de ese sujeto después? O sea Eso pasó hace ya unos años Y todavía nos acordamos bastantes, ¿eh? Sí Es que es un clásico del internet, ¿sabes? Así es Pero sí, pobre pibardo Que jala Al primer episodio Ya estoy haciendo otra plataforma Es lo que te voy a decir Yo no entiendo el rechiche Del acero Con las plataformas Solo suceden, ¿sabes? No es como que yo diga Voy a hacer una plataforma O sea No estoy creando el modo Digo, ¿dónde haré mi plataforma? Pero Literalmente lo dices Literalmente fue Lo que dijiste en ese capítulo Creo que voy a hacer una plataforma Chale Necesito ir por madera oscura O sea No creo el mundo pensando ¿Dónde haré mi plataforma? No, 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 no Exploro el mundo Y resulta que Se presta Siempre es para una plataforma Para una plataforma O sea Es que tú Mira las montañas a lo lejos Se ven como Deos Así como picos Que sostengan Ahí un castillo Imagínate Wow No, brother No más plataformas Para ti Por favor Es que no lo entienden Pero hasta que el acero Deje de hacer plataformas Yo no escogí hacer plataforma Las plataformas me escogieron a mí ¿Ahora sí le entras a la causa? Esta vez sí Creo que es una mejor causa Las plataformas me escogieron a mí Vanda Si querer una buena construcción Es un delito Entonces me declaro culpable De asalto a mano armada ¿Van a dormir? No, padre Si quieren Creo que voy a ir a tu casa ¿Eh, Wicho? A mimir Y ahora nos tienes que comprar cama A cada uno Si algún día tuviera el dinero suficiente Les dijera Vámonos para Andorra ¿Iría? Sí Para quedarme allá Para vivir Para pagarme los impuestos Pues sí Pues sí ¿Por qué no? Si hay coca y chetos Órale De la coca cola, ¿no? Me basta con que me invites la cama Sí, la coca cola, sí Más tan no De la otra no No le hago eso O sí Una cama cómoda Yo preferiría no ¿Sabes? Yo no le hago esas cosas Realmente ni siquiera tomo coca cola Aquí adentro Pues dije que iba a venir Dije que las camas estaban aquí abajo Ah, bueno Ya se va para abajo Lo chido Ah, bueno Ya hay monstruos Hermano Me voy a tener que dormir contigo Ya estaba abajo Tarde ya Curioso Porque el que más estaba expuesto Era yo Espero lo hayas disfrutado Estuvo Sí, se durmió bien Dormí tranquilo No, me voy a morir Me voy a morir Ocupo Cuando iba en quinto en la prepa Ves que me daba clases De educación física a Nancy Y esa woman te pedía que En la parte de la cuerda Tú tenías que inventarte un salto Ah, sí, sí Y yo le dije No, pues mire Mi salto es un salto Semidoble Reverso invertido Y la va a estar A ver cómo es tu salto Semidoble Inverso Semidoble Inverso Invertido Y ya dije Mire Y brinqué normal ¿Acuerda? Y así que ¿Cómo? Le dije Lo que pasa es que Semi Pues es la mitad Semidoble Es uno Inverso Porque es hacia atrás Pero invertido Pues hacia adelante Oye El nombre El nombre sí Sí colaba Sí, sí colaba Pero Ya en la práctica No coló bien Los chavos Con sus ideas locas Es que qué flojera Por eso recusaste Está bien Lo que se ha hecho mal O sea, no sé cómo O sea, sabías que no es que era estricta Y te saliste con esa mamada De bueno Mi salto es un Salto semidoble Invertido Invertido O sea, con el nombre De la super bendita Danasio Y dijo Ay, a ver Me está diciendo Me está vendiendo un super salto A ver si lo puedes hacer Y pura vez O sea, es como de esas cosas Que no le tienes esperanza A alguien Y te dice eso Y te da esperanza Güey De que Uh, tal vez no es tan mal Como yo creí Va a sacar las garras Estaba ocultando potencial Ándale Cuidando potencial Era para que Nancy Te dijera Qué mamada En Chile te ve en el extra Oiga, ¿no van a dormir? Sí, ¿quién? Ahí está Is one Dijo ya está, ¿no? Sí, dijo ya está No, esta No, esta Otra vez ¿Y en tu casa? Uy, se quedó clau Me tardé en sacar la espada Ahora Es que los asusta Tranquilo, güey No te preocupes Es normal La primera vez es Tienda de inseguridades Ajá, ¿sabes? O sea Esto es chaval Pero tranqui, pa Que no te destroce O sea, no hay nada De que haber gustado A todos le encuentran Ustedes Sí, sí Eso era de mí Chaval Ya voy Le estaba dando tierra A la cero Entonces, ¿sí hay ZZZZ o me levanto? ZZZZ Ah, ¿sí es ZZZZ? Bórale Aquí en mi casa Ahí me dicen que hay ZZZZ Oye, yo estoy ZZZZ Pero es que necesitamos que todos estén ZZZZ Ya voy, ya voy a llegar Bueno, yo estoy en el nero ¿Ya estoy en los neros? ¿En la cero, no? Lo estoy viendo Es como escribir Y con Pues es que el verde tampoco está ZZZZ Pues apenas estoy llegando Espérame Todavía no voy a escalar las tijas acá Ah, ya me desperté Ya no voy a dormir Espérenme Ya voy a llegar Ya me di insomnio Ya llegué Imaginen que sí sea en la vida real Ya estoy ZZZZ Si pasa Si no te duermes Después de un rato Bueno, si me pasa Si no me duermo Después de un rato No puedo dormir hasta las 3, 4 de la mañana Ya duérmanse Ya estoy ZZZZ Es que un zombie llegó a atacarme O sea que no hay ZZZZ ¿Me pueden decir las coordenadas del nero? O sea, del portal del nero No sé ni dónde es el portal del nero No sabía que teníamos el portal del nero Sí, está en la casa de lucha En mi casa No sabía Cámara, entonces si hay ZZZZ o no Sí O sea, yo ya estoy ZZZZ Pero pues Ah, váyanse ZZZZ Yo ya también estoy ZZZZ Ah, ya ¿Quién no estaba ZZZZ? Madre mía Es una jalada Que lo más difícil que tengamos Para el Minecraft En multiplayer Es dormir, güey Me dieron una opción en Java De que nada más uno duerme Y ya todo se duerme Es como la Pepsi Retro Esa cosa existe ¿Nunca tomaron Pepsi Retro? El comercial que viene Y si ya sabe Se cambiaban de ropa algo retro No ¿No? ¿Pepsi Retro? ¿No? No, Master No, hermano ¿No se acuerdan de la Pepsi Retro? Pues así googleen la Pepsi Retro O sea, está en comerciales ¿Cuántos años tienes? ¿20? Sí Ella ya se murió ¿Qué no? La Pepsi Retro es de Del 2008 Tal vez 9 No es tan antigua O sí Apesta que tienes Más de 20 Y bueno Y bueno, vamos a dejar hasta aquí El episodio del día de hoy Hemos concluido una buena jornada laboral En donde hemos hecho grandes avances Como podemos ver Ahí atrás Desde la parte de atrás Se alcanza a ver La casa de Fercito Mucho más atrás Se alcanza a ver mi plataforma Y como pueden saber Ya estamos parados Sobre la casa del Güicho Así que con estos grandes avances Vamos a dejar hasta aquí El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima semana No olviden darle like Suscríbanse, compartir, comentar Sígueme en las redes sociales Abajo en la descripción Muchas gracias por ver el video Yo soy el Carter Ahí está el Güicho Ahí está el Verde El Fercito, el Fared Y nos vemos En la próxima Adiós Listo Ya A mí más Ya Bueno, pues la verdad Todos me caen mal La verdad Sí, la verdad Lo estoy diciendo esto por dinero Es por vistas Obviamente Ay, cómo me quito La tercera persona Y es muy bajo Y es muy bajo